No, vamos a hablar con Ale del ex matrimonio ya. Ex matrimonio. Brad Pitt, Angelina Jolie, que como a cualquier normal le cuestan también ponerse acuerdo con el tema de los chicos cuando se separaron. Eran la pareja dorada, ¿no? ¿Te acordás que eran como el sueño hecho realidad? Pasaron un poco más de una década juntos y sin embargo cuando llegó al final llegó de la manera menos esperada porque se dieron con todo. Pero por eso ahora celebramos esta buena noticia porque después de más de dos años de conflicto muy agrio, muy amargo llegaron a un acuerdo muy importante porque no tiene que ver con lo económico llegaron a un acuerdo para que los hijos de la pareja los seis hijos entre los hijos que tuvieron biológicos y los hijos adoptivos pasen un periodo extendido con el padre. ¿Por qué? Porque Angelina tiene un rodaje en México entonces se pudo acordar dicen incluso los medios norteamericanos que tienen acceso a fuentes bien cercanas a ellos los que trabajan así cara a cara con las estrellas o con sus entornos que habría sido la propia Angelina la que trató de acercar este acuerdo que al principio había sido la más dura, la más difícil Ella primera no quería que vayan con los chicos cuando ahora necesita esa cara Y además seguramente habrá notado que se aflojaron, que se desataron los nudos Ella me parece que como buena madre se plantó porque había un problema de adicción importante a resolver y es probable que en este tiempo de separación más allá de las cuestiones económicas de los enojos de pareja haya también ocurrido esa evolución de parte de Brad Pitt ese mejoramiento, ese trabajo que incluso lo colocó de vuelta en las alfombras rojas y frente a una cámara con el inminente estreno de la película que vamos a ver en agosto con Leo DiCaprio y Quentin Tarantino entonces llega esta buena noticia Ella se va a ir a filmar a México y los chicos quedan a cargo del papá ¡Es lindo!